Productores afirman estar listos para iniciar la siembra en el ciclo de postrera a pesar de algunas adversidades que se presentan como la falta de agua y plagas, sin embargo esperan que en esta segunda parte del año tener un invierno bastante normal. Ya la cosecha de primera, en algunos lugares se dio buenos resultados, en otros poco, pero lo importante es que nosotros como productores lo que hacemos es cortar lo que fue, si fue maíz, pues se quedó como guate, eso se corta y empezamos a dar condiciones para que podamos hacer las nuevas siembras, que es lo que nosotros les decimos la siembra de postrera. La esperanza realmente nunca la perdemos y esperamos que en esta segunda parte del año podamos tener un invierno más normal, que nos salga mayor efectividad en nuestra producción, porque la verdad es que cuando nosotros producimos también nos gusta recuperar lo que son los costos de inversión para que realmente todo el tiempo nos sigamos motivados a seguir produciendo. En un país como el nuestro se necesita, para que haya un desarrollo económico, seguir trabajando, que entre nosotros como productores siempre exista la confianza que nos dé para que aquí en este país vaya producción, los consumidores tengan la oportunidad de que se pueda tener un producto a un precio más bajo. Castillo agregó que como productores ya están adentrándose en la cosecha de agua y creando alternativas que sean amigables con el medio ambiente. En ese aspecto nosotros como productores tenemos que insistir muchísimo en lo que son las cosechas de agua y cuando hablamos de las cosechas de agua no solamente significa hacerlas, sino dar condiciones para que las aguas realmente nos puedan durar para la época de verano y aprovechar lo que son las lluvias en la época de invierno, porque realmente una finca en que nosotros no tenemos lo principal que es el agua, no nos sirve para nada realmente. Y en ese aspecto digamos el productor tiene que estar bien claro de que los ojos de agua o los nacimientos o las mismas cosechas de agua siempre deben ser cuidadas, porque realmente como decía, si nosotros no tenemos agua en una finca se nos viene una cantidad de problemas que después con el ganado vamos a sentir digamos lo que son las consecuencias por la falta de pasto, por la falta de agua y en ese aspecto como decía tenemos que buscar cómo reforestar por un lado las condiciones que a veces se dan en muchos lugares cuando se empieza a quemar y aquellos garrogueros también que por un garrobo terminan digamos con lo que son los pasisales de una finca que tanto daño nos causan. Pero yo creo que todos los productores estamos bien claros de que aquí la reforestación es muy importante y si nosotros no podemos reforestar sembrando árboles, hagámoslo a través de la regeneración natural. Noticias 12, Darlen Tellez.